Hicieron todo un año de maíz, que salen, que fertilizan, y todo. O sea, todo un mundo de desgracias para el cimiento. ¿Verdad? Aquí quiero dar las gracias al ingeniero Mauricio Murciaga, que viene representando más. También es junto con nosotros, los organizadores. Si quieren, denle un aplauso. Pues, gracias. Al ingeniero Eduardo Delgado, de Articente. Al ingeniero Eduardo Delgado, de Articente. Al ingeniero Eduardo Delgado, del ingeniero Eduardo Delgado, del ingeniero Eduardo Delgado. Al ingeniero Eduardo Delgado, nos estamos apoyando técnicamente. Cualquier duda de qué fertilizante le voy a poner. O sea, cualquier cosa que ustedes necesiten para su maíz, para la producción, para tener muchas toneladas de producción. Ahí está ahí. También agradecemos a Juan y Juan González, que es el presidente. Y también a Miguel. ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? A Miguel. A Miguel. A Miguel. El inquietito, colaborador también con nosotros. Él está para apoyarnos, para ayudarnos. Y pues somos un enemigo de trabajo a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por tenernos todos. Y comenzamos aquí. Gracias.